El Movimiento Nacional, por conducto de su Asamblea Nacional, hoy en la mañana decidió que va a respaldar a Enrique Peña Nieto. Manuel Espino, líder y fundador del Movimiento Volver a Empezar, otorgó su respaldo a la campaña de Enrique Peña Nieto. En el marco de la Tercera Asamblea Nacional de Líderes de esta organización, ofreció promover el voto útil entre los panistas en favor de su candidatura. Y como hace seis años, a partir de hoy comenzaré a promover en todo México el voto útil. Y con respeto a mis amigos y compañeros del partido, les voy a pedir que no desperdicien su voto, que lo depositen en las urnas con sentido de responsabilidad, con visión de Estado en favor de Enrique Peña Nieto. Enrique, muchas felicidades. El ex líder nacional del PAN aseguró que aportará más de 900 mil votos a la campaña del ex gobernador mexiquense. De manera, Enrique, que no solamente cuentas con el respaldo del Movimiento Volver a Empezar, cuentas con mi voto personal, atendiendo esa decisión. Contarás con el voto de miles y miles de mexicanos que están en este movimiento. Por su parte, Enrique Peña Nieto agradeció la confianza para respaldar su candidatura y dijo que la honrará ejerciendo una presidencia democrática, plural y que contribuya a la concordia nacional. En el marco de esta reunión, con un grupo que ha tenido una visión y origen partidario distinto a aquel en el que yo milito, pero que tenemos grandes puntos de coincidencia y hay, sobre todo, una causa mayor que nos une, México. Queremos que México esté mejor y por eso queremos trabajar. La causa que vengo encabezando se construye a partir de mi militancia política, en mi partido, en alianza con el Partido Verde, pero también abierto a sumar las expresiones de la sociedad mexicana que tengan un gran punto de coincidencia, trabajar para México. Manuel Espino expresó que esta reunión no se dio por interés político, sino porque Peña Nieto fue el único candidato que aceptó dialogar con Volver a Empezar. Con imágenes de Antonio Guzmán, El Universal